Estamos de vuelta con más de la emisión meridiana de la noticia, a esta hora 12.16 en vivo y directo nos vamos a San Cristóbal, capital del estado Táchira, juramentación de todo lo que es la estructura de la torda política más grande de América Latina, el protector de esa entidad toma la palabra, Freddy Bernal, lo escuchamos. El presidente Paraguay, el presidente Piñera, Almagro y Guaidó se habían instalado porque daban por seguridad que iban a derrotar al pueblo, que iban a romper la barrera y que iban a iniciar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasó? Que este pueblo, como usted lo pudo ver porque usted nos acompañó, se movió cada hombre, cada mujer, cada joven y vino apoyo de Mérida y de Varina y de Caracas y este pueblo con la milicia y en perfecta unidad cívico-militar derrotamos la estrategia de Estados Unidos. Los vencimos en las cuenas batallas de los cuatro puentes y este es el pueblo heroico de Táchira que derrotó la invasión el 23 de febrero. Eso pasaba hace nueve meses. ¿Cómo estamos hoy aquí? ¿Cómo podemos decir que estamos nueve meses después aquellos que estuvieron del lado de la frontera esperando la invasión? Ahí está Piñeira con el pueblo rebelde en la calle de Chile. Ahí está Ecuador con el pueblo en la calle. Ahí está Argentina que retoma otra vez la senda bolivariana. Ahí está Bolivia dando la batalla y están intentando hacer con Evo lo mismo que con el presidente Nicolás Maduro. Un aplauso para Evo Morales que resiste ante el imperio y el pueblo de Bolivia por su dignidad y su democracia. Apoyar a Evo, apoyar a Nicolás y apoyar a ambos, apoyar a Hugo Chávez y a Bolívar en América Latina. Entonces el neoliberalismo se resquebraja. Tiembla el neoliberalismo y los pueblos en la calle. ¿Cómo está Colombia? Hace nueve meses el presidente Inefabri Banduque con Uribe, listo con los paramilitares, con los guarimberos, con Guaidó y con la derecha internacional. ¿Qué ha pasado hoy en Colombia, camarada Diosdado? El uribismo ha sido derrotado. Han perdido 32 gobernaciones en Colombia. El pueblo los derrotó en Norte de Santander. Perdieron la gobernación y perdieron la alcaldía de Cúcuta. ¿Qué significa eso? Que nuevos vientos, vientos favorables, se levantan por América Latina. Vientos favorables se levantan en Colombia. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Colombia rechaza la violencia. Se cansó de la guerra de Álvaro Uribe. Porque el pueblo de Colombia no quiere enemistad con el pueblo de Venezuela. Porque el pueblo de Colombia no quiere ser una base para invadir al pueblo bolivariano. Y ahí está la respuesta sabia del pueblo de Colombia. Una derrota al uribismo. Una derrota a Donald Trump. Ha sido derrotado ahí mismo en Colombia. Así que camarada, con esa perspectiva, llegamos al Táchira. Y yo he girado tres instrucciones en coordinación con usted y el presidente Nicolás Maduro. La primera, los RAS. Nos fuimos municipio por municipio. Todavía nos faltan ocho. A reunirnos con las bases. A oír la crítica, la autocrítica. A permitir que cada quien hablara del gas, y de la gasolina, y de la electricidad, y de los problemas. Fuimos a escuchar a la gente. Y hoy, como en parte del vicepresidente, después de estar en el último y penúltimo lugar, somos el octavo en organización del Partido Socialista Urido de Venezuela. Gracias a los alcaldes, a las alcaldesas, a los constituyentes, a los diputados, a los concejales, a los jefes de UBCH, a los jefes de calle, y a los CLAS en batalla por la patria. La segunda línea, la Milicia Nacional Bolivariana. ¡Que viva la milicia! Táchira es el muro de contención ante el imperio. Y nos hemos ido municipio a municipio a organizar la Milicia Nacional Bolivariana. Y aquí, camaradas y osados, les garantizamos que estamos perfecta unidad cívico-militar. Ahí está el Estado Mayor de la Milicia. ¡Que viva la Milicia y su Estado Mayor en el Estado Táchira! Y el tercer elemento es la perfecta unidad cívico-militar. Aquí, el Ejército, la Guardia, el Dijestín, la Policía, el FAE. ¡Somos uno solo! ¡Somos uno solo! ¡La unidad del pueblo! Y además de eso, camaradas, como usted lo sabe, aquí tenemos varios años de desgobierno. Aquí no hay gobernadora. Aquí voy alcalde en la ciudad de San Cristóbal. Esta ciudad está en pleno abandono. Era un chiquero. Le faltaba amor a la ciudad. Y hemos, a pesar de la guerra económica, camaradas, hace pocas semanas, con algunos recursos que dio el presidente Nicolás Maduro, hemos comenzado un plan de recuperación del espacio público, de las avenidas, de las autopistas, de recoger la basura en sí. Vamos a recobrar el amor por el Táchira. Vamos a recobrar la grandeza del Táchira. Vamos a recobrar la grandeza y la diosincrasia de esta ciudad. Así que, bueno, camaradas, a grandes rasgos, dificultades, claro que las hay. Que si hay problemas de electricidad, claro que los hay. Y de gas también. Y de gasolina también. Pero no será ninguno de esos problemas quien derrote el compromiso y la lealtad del paro del Táchira con el presidente Nicolás Maduro y con la patria bolivariana. Así que, bueno, camaradas, este es tu estado. Recuerdo, usted ha estado con nosotros en batalla. Usted siempre me ha apoyado. Recuerdo, camaradas, que nuestra batalla no es ahorita. Usted me viene rayando a mí hace más de 20 años. Desde el golpe de estado del 2002. Desde aquella madrugada donde nos llamamos. Y yo le dije, Diosdado, ¿y tú qué vas a hacer? Y me dijiste, el presidente y yo no podemos estar en el palacio. Y tú me dijiste, me voy a la clandestinidad, a dirigir al gobierno de la clandestinidad. Y el comandante Chávez se queda allá. Y yo le dije, bueno, Diosdado, si tú eres presidente en la clandestinidad, anóteme a mí que soy alcalde de Caracas en la clandestinidad para que derrotemos el golpe de estado y vuelve el presidente Nicolás Maduro. Desde ahí, gracias a este señor, estoy en ocho listas. Pero qué orgullo, porque cada lista que me meten reafirma que sigo siendo leal a Bolívar, a Chávez, al partido y al pueblo. Así que, hermanos, nosotros no nos unió la vida en negocios, ni en comparsas, ni en tomaderas de caña. A usted y a mí nos unió Bolívar. A usted y a mí nos unió Chávez. A usted y a mí nos unió el pueblo. Y aquí estamos para que triunfe la patria, la paz, la democracia y el presidente Nicolás. ¡Que viva el Tachirá! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva Nicolás! ¡Dejo con ustedes a mi camarada y hermanos, Diosdado Cabello! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Tachirá! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes a todos y a todos! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! Vamos a mandarle desde aquí, desde San Cristóbal, Estado de Tachirá, un saludo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, que está allá en Caracas. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Limero solidario! ¡Limero solidario! ¡Saludo solidario! ¡Limero solidario! Compañero Freddy, gracias por esta invitación, por favor, gracias por esta invitación a este hermoso acto, qué bonito está este acto, estas tribunas repletas de pueblos, de militancia, de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico del pueblo del Táchira. Gracias por esta invitación, estaba pendiente de una visita, creo que la última vez que vinimos para acá fue el 23 de febrero, 23 de febrero, yo también, yo también. Estuvimos aquí el 23 de febrero y los días precedentes y luego, no, también estuvimos aquí. Estuvimos aquí porque ustedes saben, no voy a contarles esta historia a ustedes, pero sí a Venezuela. Lo que intentaba hacer la derecha internacional con nuestra patria ese día, ese día tenían todo dispuesto para, sobre nuestra patria, al suelo bolivariano, una invasión. Bajo el cuento aquel de la ayuda humanitaria, entra, como fue que dijo Juanito Limaña, entra sí o sí, fue lo que dijo. Una mentira más, una mentira más de las tantas que le ha dicho a su gente, una mentira más de las que cada día pronuncia y amenaza y dice, y hoy día se ha convertido en puro buchipluma, en la nada, en la no existencia. Y ese día, recuerdo el 23, me llamó Freddy, como a las 4 de la tarde sería, y me dijo, hermano, por aquí están, y yo le dije, dele. Y nos vemos allá. Pero para acá, para Venezuela, no pasa ni una sola fuerza extranjera a poner su pie en Venezuela. Y los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran pueblo patriótico, presente en batalla, presente en batalla, y el pueblo de San Antonio de Ureña, ahí en batalla, digno pueblo. Y yo le comentaba a Freddy, ahorita, ahorita le comentaba, pero esto es algo que viene apoyado en el tiempo. Me perdona la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y del resto de los estados venezolanos, pero si hay que entregarle un premio a la militancia más leal del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Revolución Bolivariana, hay que entregársela al pueblo del Táchira, al Táchira Bolivariano, al Táchira leal a la Revolución Bolivariana, al Táchira leal, al comandante Hugo Chávez leal, al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡A este Táchira, mujeres y hombres! ¿Dónde están las mujeres del Táchira? ¿Dónde están los hombres del Táchira? Objetivamente ganamos los hombres. Objetivamente. ¿Dónde están los hombres del Táchira? Objetivamente no hay nada que discutir. ¿Dónde está la juventud del Táchira? Perdónenme las mujeres, pero hoy ganamos los hombres. A menos que ustedes quieran una nueva oportunidad. ¿Sí? ¿O lo dejamos así? Vamos a ver, Freddy. ¿Dónde están las mujeres del Táchira? Casi que casi, casi empatan, casi. Casi empatan. ¿Dónde están las mujeres del Táchira? ¿Dónde está el Táchira Bolivariano, chavista? Revolucionario. Y mire que han atacado al pueblo del Táchira. Por todos los frentes. Freddy enumeró algunas aristas por donde han dirigido sus ataques. Con el ataque a la gasolina, el ataque a los alimentos, el ataque al gas, a los servicios. Y pareciera que eso solo fuese... Preocupación y ocupación del gobierno nacional y de los señores alcaldes. Será, Freddy, y lo asumimos entonces con nuestros alcaldes y alcaldesas, la defensa del pueblo del estado Táchira en cualquier circunstancia. Tu gestión y tu responsabilidad como protector del Táchira cuenta en lo personal con nuestro apoyo. Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Pero cuenta también con nuestra Asamblea Nacional Constituyente para que el Táchira, nuestro Táchira... ¿Dónde están los...? Aquí están los comparados constituyentes, mujeres y hombres. Presente. Ni se oyó. Mujeres y hombres constituyentes, cuenten con nosotros. Rendirle tributo al pueblo del Táchira por su esfuerzo, por su resistencia y por su lucha diaria. Y además, que no es una guerra y unos ataques solo desde el territorio venezolano, sino que desde el territorio colombiano. El gobierno colombiano decidió enfilar sus baterías contra el pueblo del estado Táchira pensando que ellos iban a rendir al Táchira. Pensando que las mujeres tachirense, que los hombres tachirense, que la juventud tachirense se iba a rendir ante una presión desde Colombia. Se ve que no conocen a este pueblo. Yo recuerdo que cuando veníamos aquí con el comandante Chávez, nuestro líder eterno, comandante Hugo Chávez, y hacíamos las concentraciones en la... en la quinta avenida, en la avenida Bolívar. Quinta avenida se llama, ¿verdad? Y era de punta a punta. Es una avenida muy ancha. Y era de punta a punta que se llenaba de pueblo tachirense, pero también se llenaba de amor entre un líder, el comandante Hugo Chávez, y el pueblo del estado Táchira. Amor, amor de verdad. Y hoy, veinte años después, veinte años después, aquí está Táchira de pie, sigue la derecha intentando someter al pueblo de Venezuela, sigue la derecha intentando someter al pueblo del Táchira, y no han podido, ni podrán jamás con nuestro pueblo. No han podido, ni podrán jamás con nuestro pueblo. Saludamos a los camaradas del gran polo patriótico, vemos a Tupamaro por allá, el PPT, la UPB, el Partido Comunista, todos podemos. Al MEC los saludamos, porque si algo nosotros debemos demostrar, y algo debemos poner en práctica en estos días de asedio contra la patria, es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Y esa unidad debe estar sembrada, esa unidad debe estar bien cimentada sobre bases sólidas. Freddy Bernal dijo hoy un tema, algo bien importante. Freddy Bernal y yo no nos conocimos y nos hicimos compañeros y camaradas para hacer un negocio. No. No nos hicimos compañeros y camaradas para conspirar entre nosotros mismos. Nos hicimos compañeros y camaradas en el amor por un pueblo y por una revolución, la revolución bolivariana, la revolución del comandante Hugo Chávez. Digo esto, digo esto, porque es quizás a veces la fuerza más grande que hay, la fuerza de la convicción ideológica, de la necesidad clara de combatir el modelo neoliberal, de combatir la propuesta de Estados Unidos con una propuesta auténticamente nuestra, el socialismo bolivariano. Nuestro socialismo. En construcción, en invención, en creación, todos los días. Con errores, sí, con errores. Con fallas, sí, muchas fallas. Pero con aciertos, sí, muchos aciertos. Muchísimos aciertos. Y le duele a la derecha, porque si no le doliera a la derecha, ellos solo harían lo que la lógica indica, déjalo que caiga por su propio peso. Si no sirve, déjalo que caiga por su propio peso. Si no sirve, ¿por qué lo atacan? Nuestro modelo. Si no sirve que Hugo Chávez haya enseñado a leer y escribir a dos millones de personas en dos años, ¿por qué atacan eso? Si no sirve que Hugo Chávez haya decidido parar la privatización de la educación, la privatización de la salud, ¿por qué lo atacan? Si no sirve que un país como Venezuela, pequeño, haya decidido ayudar a los países de América con Petrocaribe, ¿por qué atacan y destruyen Petrocaribe? Porque a ellos en verdad no les importa, no les importan los pueblos, le importan sus propios intereses, los intereses que le mandan desde Estados Unidos. Y ahí está el señor presidente de Estados Unidos, que le ha pegado también su brisa bolivariana, y le acaban de aprobar el enjuiciamiento y cada día está más enredado con la justicia de su propio país. Y allá está, allá está el señor Piñera, que decía que Chile era un oasis. en verdad, no era ningún oasis, no era ningún oasis, no es ningún oasis, en verdad era un pueblo que en silencio aguantaba, en silencio soportaba todos los ataques desde la fase más criminal del neoliberalismo hasta que un día dijo, ya, no quiero más. Y hoy ahí está Chile, hoy está Chile con un presidente que dicen las encuestadoras que tiene el 13% de aceptación, con un presidente que el pueblo de ahí se renuncie y él dice que no va a renunciar porque él lo eligió el pueblo, carasco. Y eso no era lo que él le exigía a Nicolás Maduro. Y a Nicolás Maduro ¿quién lo eligió? A Nicolás Maduro lo eligió el pueblo de Venezuela en votaciones directas, secretas, transparentes. O ahí está el caso de Honduras, un presidente vinculado, ese sí está vinculado al narcotráfico, pero como sirven los intereses de Estados Unidos no le hacen nada. Ese sí está vinculado al narcotráfico, un pueblo en la calle. Y ahí está Ecuador cuando la traición cuando la traición de quien fue electo presidente por el pueblo lo hizo abrazar a los Estados Unidos y a darle la espalda al pueblo que lo eligió. ¿Qué hizo el pueblo? Salió a la calle y probablemente volverá a salir a la calle ante la imposibilidad de ese señor cumplir las promesas que le hizo el pueblo. ya ese señor ese señor presidente actual presidente del Ecuador ese señor tiene el abrazo mortal del Fondo Monetario Internacional. Se comprometió con el Fondo Monetario Internacional como se comprometió Macri como se comprometió Bolsonaro o como se comprometió el vecino de aquí del lado de Colombia el subpresidente colombiano. Ayer un senador creo que apellido Barrera denunciaba que hubo un bombardeo que había hecho el ejército donde en teoría mataron a 14 guerrilleros de la FARC no mataron ningunos guerrilleros de la FARC mataron fue al pueblo entre los cuales hay 7 niños menores de edad 7 menores de edad interpelan al ministro de la defensa y él dice que no que la operación militar se realizó respetando los derechos humanos de quienes ellos asesinaron. Imaginen ustedes el derecho humano de la vida es violado para asesinarte y responde el narcoparaco Uribe y dice esto es para que veamos el diagnóstico dice el narcoparaco Uribe si están niños en un campamento de terroristas que debe suponer uno ya sabían que había niños lo que está diciendo es que sabía que había niños allí y que debe suponer uno asesino debe suponer que son niños y niñas eso es lo que debes de suponer y no debes bombardear solo para llenarte las manos de sangre y decirle al mundo que estás combatiendo el terrorismo cuando lo que estás haciendo es asesinando a tu propio pueblo porque Estados Unidos te da la orden que asesines a tu propio pueblo para mantener un gobierno en base al terror esos son los que atacan a Venezuela hoy esos son los que nosotros tenemos aquí mismo cerca en el Táchira esos son ustedes lo saben camaradas los mismos cuando eligieron a Macri recuerdan se fueron de Venezuela todos este es el modelo y se fueron toda esta dirigencia de la opositora para allá para Argentina y se tomaron fotos con Macri una más pavosas que otra pero se tomaron y dijeron este es el modelo cuando Piñera no, este es el modelo volvió a ganar un gran empresario que como es empresario no tiene necesidad de robar Freddy no tiene necesidad de robar pregúntenle a Lorenzo Mendoza si tiene necesidad de robar pregúntenle él entró por ejemplo a la presidencia con 1700 millones de dólares según y salió con 4000 millones de dólares en la primera oportunidad y que hizo si era presidente de la república como es que aumentó su patrimonio de la manera que lo aumentó ese es el neoliberalismo el que se olvida de los pueblos el que le da la espada a los pueblos para abrazarse al fondo monetario internacional por eso hoy nosotros tenemos tenemos que darle las gracias a Hugo Chávez que echó de Venezuela al fondo monetario internacional al banco mundial tenemos que darle las gracias y el reconocimiento a Nicolás Maduro que no le ha permitido la entrada más nunca al fondo monetario internacional ah ustedes recuerdan a Lorenzo Mendoza con un señor apellido Haumann hablando por teléfono por cierto la primera vez no fue en Marina después lo pasé aquí la primera vez cuando estaba el alboroto hablaban de 70 mil millones de dólares que Haumann tenía listo para que le entregaran a Venezuela el fondo monetario internacional a cambio de qué a cambio de qué era eso de la vida de los venezolanos y las venezolanas de la vida por eso hoy cuando estamos aquí a la juramentación de los equipos políticos del partido nosotros estamos decimos estamos en el camino correcto de lo que hay que hacer en un país es la organización popular la constante movilización del pueblo la constante generación de conciencia en medio de una grave situación que hoy día veamos este escenario como está lleno hasta el tope y se quedaron más de 500 personas allá afuera que hayan venido aquí hoy a la juramentación presente desde los todos los municipios del estado Táchira que estemos aquí hoy reconociendo el papel de un partido como el partido socialista unido de Venezuela del apoyo a la revolución bolivariana indica que nosotros estamos siguiendo el legado del comandante Hugo Chávez siguiendo el legado del libertador Simón Bolívar no es fácil queridos hermanos y queridas hermanas ustedes lo saben perfectamente les ha tocado a ustedes vivirlo interminables colas para echar gasolina porque se la llevan para Colombia y Colombia pasó de tener de no producir su gasolina en ser el tercer productor exportador de gasolina de donde la gasolina se la roban de Venezuela así como se la roba Estados Unidos se roba el petróleo de Siria es el mismo formato así como quieren robarse los recursos naturales de Venezuela así como han invadido países bajo el argumento de decir bajo el argumento de decir que hay bombas atómicas y armas nucleares mentira lo que está detrás de eso en verdad es el interés por los recursos naturales por el petróleo por el gas porque no se ocupan verdaderamente de un pueblo como Haití Estados Unidos que lo tiene ahí que es el culpable de todas las desgracias de Haití que tiene más de 8 semanas protestando más de 60 muertos en las calles pero no es noticia porque es Haití no tiene petróleo Haití no tiene hierro Haití no tiene gas Haití no tiene oro no tiene diamante pero tiene un pueblo libre que se levanta y va a derrotar al neoliberalismo también pueblo digno algunos analistas dicen no pero aquí en Venezuela también protestaron también protestaron y porque en Venezuela en Chile es válida la protesta pero en Venezuela no es válida la protesta no, no, no es que no es válida es una protesta el problema es quienes estaban participando en esa protesta quienes promovían la protesta en Venezuela usted veía las protestas en Venezuela y detrás de cada protesta podía observar 15, 20, 30, 50 banderas de Estados Unidos en Chile usted no ha visto ni una sola bandera de Estados Unidos ni una sola bandera de Estados Unidos en Ecuador usted no ha visto ni una sola bandera de Estados Unidos evidentemente quien dirige la protesta es Estados Unidos es la burguesía la calle son los parásitos del imperialismo los que dirigen las las protestas en Chile no, en Chile está el pueblo el pueblo maltratado en Ecuador está el pueblo maltratado gran diferencia el día que el pueblo venezolano salga a protestar verdaderamente nuestro pueblo sabe para donde tiene que ir será el día que el pueblo salga a protestar será una gran rebelión popular para hacer irreversible la revolución bolivariana para hacerle irreversible de que para hacerle la irreversible de que del fantasma del neoliberalismo del capitalismo porque ahí está la derecha muy enredada con el tema de las elecciones el año que viene 2020 según establece esta constitución aquí en Venezuela va a haber elecciones pero aquí va a haber elecciones a la asamblea nacional nacional de Venezuela esa es la elección que nos toca Táchira debe prepararse cuántas VCH tenemos aquí seiscientas setenta y seis VCH tengo aquí un papelito de un guacho no, acordame veintinueve municipios sesenta y seis parroquias treinta y dos equipos municipales tenemos tenemos mil setecientos veintitrés jefes y jefas de comunidad la mayoría de las veces son jefas jefas son jefas son las mujeres tenemos nueve mil doscientos ochenta y un jefes y jefas de calle la mayoría de ellas son mujeres quinientas treinta y cinco cuadrillas de paz tenemos hoy el partido socialista unido de Venezuela desplegado en un gran operativo nacional que ustedes lo han visto que es calle por comunidad por comunidad calle por calle casa por casa caso por caso cara por cara ya hemos sobrepasado nos envió el informe ayer el compañero julio león heredia gobernador del estado yaracuy pero además vicepresidente de organización del partido nos mandó la relación y ya pasamos largo de los ocho millones de caras contactadas en esa visita ocho millones señores de la oposición saquen sus cuentas nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde aquí hay 20 millones de votantes todavía no han dicho la fecha de las elecciones pero ya nosotros hemos tocado ocho millones de personas ocho millones de personas que votan ¿por qué? porque una elección se gana ¿con qué? con votos una elección no se gana con amenaza una elección no se gana en Estados Unidos porque Estados Unidos decidió una elección en Venezuela se gana donde hay centros de votación con pueblo así como el pueblo del Táchira que salió a votar acá el 30 de julio el pueblo de Palogordo ¿qué se llama? de Palogordo que salió a votar del municipio Cárdenas salieron a votar y pasaron un río pasaron el río Torben en peligro inclusive de caerse ahí que se lo llevara el río salieron a votar por la paz de este país así se ganan elecciones en Venezuela en Venezuela el presidente de la república no lo ponen desde Estados Unidos en Venezuela el presidente de la república lo elige el pueblo de Venezuela sale el pueblo de Venezuela elegirlo y ya eligió como presidente a Nicolás Maduro en el año 2018 entonces la derecha está enredada participo o no participo Juanito Alimaña dice que no va a participar pero Juanito Alimaña es inexistente nadie le para nadie le hace caso porque lo de él es buscar plata robarse la plata de los venezolanos y ya anunció que ellos no van a participar en una elección a la asamblea nacional si Nicolás Maduro es presidente ah bueno nos la están poniendo más fácil porque a nosotros no nos va a parar eso nosotros en el año 2020 vamos a unas elecciones parlamentarias a la asamblea nacional vamos los mejores y las mejores revolucionarias a estar allá para que sean la voz de nuestro pueblo para que tengan la vocería de nuestro pueblo si usted participa Juanito Alimaña ese es su problema le voy a recordar año 2005 que tuvieron la gente ellos son muy originales tuvieron la genial idea de no participar y después Ramos Alú declaró que era una orden que le habían dado los dueños de los medios tamaña y responsabilidad ellos no participaron en las elecciones parlamentarias porque los dueños de los medios no le dieron la orden hoy Juanito Alimaña dice que él no va a participar pero hay unos unos diálogos establecidos con el gobierno donde en verdad numéricamente está la mayoría de la oposición venezolana numéricamente porque ahí está Henry Falcón que sacó dos millones de votos está el señor Bertucci que sacó un millón de votos están otros partidos que suman largo más de tres millones de votos quizás cuatro millones de votos ahí está la derecha participando ellos verán si presentan sus candidatos ellos verán si van a las elecciones lo cierto es que nosotros los revolucionarios las revolucionarias si vamos a ir a las elecciones parlamentarias del año 2020 no tengan dudas no tengan dudas Táchira está lista para unas elecciones estamos listos para unas elecciones ¿verdad? claro nosotros sí tenemos el brazo ya comenzó el beibol y comenzó también el brazo nuestro calentarse por cierto ganaron los tiburones de la guaira ayer aquí en Táchira no hay ni un fanático de los tiburones uno uno nada más allá de los tiburones se mudó y del deportivo Táchira hay fanáticos aquí como que no hay mucho y del deportivo Táchira hay fanáticos aquí hay un poquito más el deportivo Táchira nuestro brazo está listo nuestra maquinaria está aceitándose llamemos a todos los que andan por ahí y ojalá ojalá aquellos que tienen nivel de dirigentes o que creen que son dirigentes que andan por ahí bloqueando que andan promoviendo que dicen que son chavistas andan promoviendo divisiones o sectores dentro de la revolución bolivariana entiendan que al pueblo bolivariano al pueblo chavista no lo divide nada ni nadie el que intente dividir la revolución bolivariana quedará absolutamente seco absolutamente seco por ahí andan algunos tratando de dividir mosca con los mensajes mosca mantengámonos unidos critican pero jamás se han puesto en los zapatos del presidente Nicolás Maduro un día para gobernar un día ni siquiera se han paseado por el escenario de estar ahí gobernando este país en la situación que hemos estado las bases yo estoy seguro que están claras y hay que darle una lección a los que andan por ahí con voces tratando de dividir a la revolución bolivariana unidad lucha batalla y victoria una orden que dio el comandante Hugo Chávez el que tenga una duda que escuche lo que dijo el comandante Chávez el 8 de diciembre de ese año 2012 escuche lo que dijo escúchelo interprete lo que dijo el comandante Hugo Chávez y usted verá que ahí no hay espacio para las bajas pasiones para las miserias de la política no hay espacio ahí hay espacio para la unión de los pueblos para la revolución bolivariana para seguir adelante para entregarle a nuestro pueblo cada día más poder para hacer que la lucha revolucionaria se convierta en una herramienta de todos los venezolanos y las venezolanas compañeros del Táchira hermano Freddy Bernal no te ha tocado fácil a ti no le ha tocado fácil a los compañeros alcaldes pónganse de pie los señores alcaldes y alcaldesas por favor los amenazan de muerte todos los días los reciben amenaza a ellos y sus familiares y mucha gente ni lo sabe pero es la verdad los amenazan los persiguen y ellos están en la calle todos los días afortunadamente hoy con Freddy Bernal al frente bueno no abandonemos la lucha compañeros y compañeras al contrario sintámonos más fuerte todos los días con el apoyo del pueblo sigamos en la calle si el pueblo está protestando nuestro pueblo está protestando porque falta luz los primeros que debemos estar allí debemos ser los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela si es porque no hay gasolina ahí deben estar los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros no le tenemos miedo a eso siéntese por favor nosotros sabemos de eso sabemos de esas batallas de todos los días démosle la cara al pueblo y siempre siempre junto al pueblo tengan la certeza que nosotros saldremos adelante y nosotros venceremos ante cualquier circunstancia Freddy este pueblo es noble y repito quizás el más noble de los nobles militantes de la revolución bolivariana este pueblo es sabio este pueblo es sabio ha sabido con paciencia derrotar a la violencia con mucha paciencia ha sabido que cuando tiene que actuar actúa cuando tiene que escuchar escucha cuando tiene que estar reservado está en la reserva no se precipita el pueblo tachirense porque no ha llegado el momento de la verdadera batalla cuando el 23 de febrero dijeron ellos vamos a entrar Tachira se engrinchó y dijo por aquí no pasan pasaron no pasaron y Rondón no salió a pelear ese día el pueblo estaba tranquilo a la expectativa pero envió un mensaje no lo iba a permitir allá se fue la juventud allá se fue un grupo en la vanguardia en la batalla y la batalla se ganó se ganó y tuvieron que irse con el rabo entre las piernas quienes aúpan la violencia tienen que encontrarse en el pueblo tachirense el más grande obstáculo para la violencia quienes creen que van a importar la violencia desde Colombia mano dura las autoridades contra los violentos contra los paramilitares el presidente lo ha dicho y se lo ha dicho a Freddy y a los compañeros jefes militares nuestro territorio es nuestro territorio nuestro territorio es nuestro es de los venezolanos y las venezolanas y nosotros vamos a defender nuestro territorio de cualquier amenaza venga de donde venga y parte importantísimo de nuestro territorio es casualmente el estado táchira nos alertó el comandante Chávez la media luna Zulia Táchira perdón Zulia Trujillo Mérida y Táchira han intentado varias ocasiones y no han podido no podrán yo me alegro verdaderamente Freddy de esta estructura del partido socialista unido de Venezuela de la moral del pueblo táchirense del pueblo revolucionario y es para mi un honor extraordinario venir hoy a juramentarnos a los equipos políticos municipales y parroquiales venir hoy y ver a la juventud del partido socialista unido de Venezuela incorporado en cada batalla a las mujeres venir hoy y ver a la milicia nacional bolivariana con las brigadas con las cuadrillas de paz de defensores de la paz nos alegra enormemente y sabemos que las batallas que vendrán en Táchira no solo estamos obligados a ganarlas sino que moralmente nosotros las vamos a ganar porque este pueblo ha resistido una y mil ataques y hoy se levanta con más fuerza el Táchira para decirle a Venezuela Táchira no se rinde Táchira está con la revolución bolivariana con Nicolás Maduro con el legado del comandante Hugo Chávez hermanos y hermanas si ustedes me permiten que nos juramentemos todos en Bolívar si ustedes nos permiten y nos juramentamos todos y todas todos y todas inclusive los que están allá en la tribuna porque los que están en la tribuna los que estamos en la tribuna que vienen a este acto vienen a a verle el rostro a los que van a estar al frente y los que están al frente tienen una gran responsabilidad y un compromiso los que van a estar al frente el primer compromiso que tienen es estar claro de la batalla que les toca quien no esté en condiciones de dar esa batalla pida tiempo hoy retírese recargue las pilas y véngase cuando usted esté listo para dar la batalla del espacio al que sí pueda dar la batalla en tiempos de guerra en tiempos de agresión contra la patria eso es valeroso valioso Fidel Castro dice que un buen revolucionario o sea es un buen revolucionario hasta no estorbando apartándose sabiendo apartarse cuando hay que apartarse yo les pido a todas y a todos que nos encomendemos a Bolívar y a Chávez en este juramento a los mártires de nuestra revolución bolivariana que nos encomendemos a los caídos ante los ataques fascistas y por ellos y ellas juremos juremosle al mundo que nosotros no nos vamos a dejar derrotar se lo hemos dicho a todos los que vienen en las asambleas y en los congresos al foro de Sao Paulo que se vayan a sus países conscientes y claros que nosotros en Venezuela no nos vamos a rendir y no nos vamos a dejar derrotar que nosotros en Venezuela venceremos que nosotros en Venezuela llevaremos adelante el proyecto revolucionario levantemos la mano izquierda a la que está cerquita del corazón la que nos hace recordar a los seres queridos y a los amores de la patria repitan conmigo por favor no trajimos nosotros juramente comandante Chávez levantemos la mano izquierda juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta lograr que la revolución bolivariana que el pueblo de Venezuela que la patria toda alcance la paz alcance la victoria definitiva que haga irreversible la revolución bolivariana juro por Bolívar juro por Chávez juro por la patria juro por el pueblo ser leales a nuestra patria a nuestro partido a Nicolás Maduro a Hugo Chávez a Bolívar a la revolución bolivariana juro vencer juro luchar juro ser leal juro que no daremos reposo ni un instante hasta que la derecha entienda y sepa que en Táchira la revolución bolivariana seguirá en victoria seguirá luchando hasta vencer que viva el Táchira que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el pueblo lo juro queridos compañeros queridas compañeras que eran ustedes investidos de la autoridad como dirigentes de nuestro partido en los equipos políticos municipales y marroquiales estoy seguro que cumplirán con la tarea vamos todos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria revolucionaria fusil al hombro rodilla en tierra bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueño que viva la patria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada hasta la victoria hasta la victoria